Hasta en 10 cuotas, hasta en 10 cuotas, por mercado pago, al precio de contado, con tarjetas OCA, Visa, Mastercard y Creditel. Aguabá, en Calle Pioneros, Costa Azul. Una nueva mañana en Solari Radio. Columna de actualidad, Celso Cuadro. Estamos en las 12 horas, 10 minutos en todo el país. Le vamos a dar la bienvenida a Celso Cuadro con la columna de actualidad y noticias. Cortita hoy porque hay adelantos en Telemundo y además hay Canal 7 en un rato, en los kioscos de Celso Cuadro. Buen día, querido amigo. No, no, siempre me hago un minuto, me hago para... Cada vez más reducido. Para la querida audiencia de Solari. Tiene razón el amigo, eh. Cada vez más reducido, eh. Nos llegamos a fin de año. Cada vez más reducido. ¿Llegaremos a fin de año? ¿Llegaremos a fin de año? No, llegamos bien, llegamos bien. Tranquilo que usted sabe que esta es una barra comprensible. Sabe que hoy, por ejemplo, Nico Pérez no salió en vivo tampoco porque está con Canal 5 y con los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, hay que ser flexible también. Adaptarse, ¿no? Ayornarse a los momentos que estamos viviendo. ¿Cómo le trae recuerdos eso a usted, no? En otras épocas donde nada era flexible. Bueno, no había flexibilidad, ¿no? Diferencia. Bueno, una cosa a la otra, ¿no? Claro, claro, ¿verdad? Tiene razón. Estaba con el ventilador ahí, ¿eh? Atrás. No sea así. No sea así. El ventilador. No sea mal. Hoy tiene aire estacionado. Bueno, sí. Si tendría que ser flexible uno la vida. Bueno, sí. Uno igual está agradecido. Más allá de todo, hay que agradecer igual. Hay que agradecer. Nunca se puede olvidar uno de dónde vienen, los orígenes, las raíces, ¿no? Como usted, que también pasó por ahí con el ventilador y todos esos. Usted fue el precursor. Sobrevivir al estufagán, no es poca cosa. Usted fue el precursor. No es poca cosa, no es poca cosa. Bueno, digo que todo va cambiando, todo va cambiando. Otra época, otra época donde había. Todo cambia, dijo un amigo. Poco recurso. Todo cambia. Estufagá. Ahora ya cambió, obvio, que ahora hay corporación, aire acondicionado, nueva tecnología, otras cosas. Después que uno se va, las cosas van cambiando. En un momento tenía que llegar el bienestar, no solamente para los de arriba, sino que también para los de abajo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A veces sabían un poco que los de abajo también existimos. Bueno, vamos arriba, somos gente, dijo un periodista. O sea, que no le daban de comer en una cobertura, comía a los otros y el hombre miraba. Ah, sí. Y dijo, me voy. Espere, espere, que dice, ¿cómo se va a ir si esto refiere? No, 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 porque antes que nada somos gente. Quiere decir que antes que nada también comemos, ¿no? Claro, claro. O sea, lo comen ustedes y la vemos pasar. Claro, claro, claro. Como dijo ese amigo acá en Punta del Este, antes que nada somos gente. Como dicen mis hijos, compartan, me dicen mis hijos, compartan. Me dicen, yo, ay, güey, estoy comiendo un chocolatito. Y compartan, me dicen, bueno, ahí va. Es más o menos parecido. Bueno, muy bien. Hay que compartir en la vida. Y compartimos un minuto de Celso Cuadro porque ya en unos instantes se tienen que ir. Pero, ¿qué novedades tenemos en materia informativa? Acá sigue resonando, Johnny, lo de esta operación que fue tremendo, lo de la operación Santa. Está, que, bueno, deja el descubierto. Ya no voy a hablar de los incautados, que son casi 50 kilos de cocaína, ya lo sabe todo el mundo. Ahora vamos a dar cuenta de las imputaciones y todo eso. Que ya están tras la reja tres de los cuatro detenidos en el evento. Pero lo que sí me parece, y lo dejo acá para reflexionar entre todos, es, a ver, señores, hace un par de años agarraron una camioneta con 500 kilos de cocaína que iban para San Carlos. La dejaron abandonada a la Ruta 9. Se escapó otra camioneta que llevaba otros 500 kilos. Ahora, 50 kilos de cocaína. Estamos hablando de cerca de 800 mil dólares. Valuado en casi 800 mil dólares esta incautación que hubo, más el dinero, más los autos, más todo. ¿No es hora de que alguien se dé cuenta que la Ruta 9 es una autopista de la droga de ingreso a nuestro país? ¿Es muy difícil darse cuenta de esto? Digo esto porque, a ver, lo tiro así al aire, ¿no? Yo que transito mucho y tú también. Bueno, lo que encontraron ustedes una madrugada cuando venían de Chuy, junto con Gerardo. Tremendo fue. Es irrepetible acá a través de... Pero bueno, te das cuenta, y lo hablamos muchas veces, ¿no? Una liberación absoluta de toda la ruta principal internacional de ingreso a nuestro país. A ver, perdón. No solamente acá pasa, pasa a nivel de todo el Uruguay. Sí, sí. Porque nos estremecemos cuando de repente encontramos un cargamento que iba a ir a no sé dónde. O, por ejemplo, lo que pasó allí en La Pedrera, ¿no? En San Antonio, Celso. Y cerca de 2.000 kilos. Hoy te mandaba un poco... 2.000 kilos. Claro. Esos 2.000 kilos. Es que, a ver, llegaron los extraterrestres, ¿los llevaron? No, 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 no. Esos 2.000 kilos fueron trasladados por ruta, vía terrestre. O sea, ¿a qué voy a esto? A que pasan los años, pasan los gobiernos. Sí. Pasa todo. Todos hablan, porque todos hemos escuchado hablar del narcotráfico, de lo que pasa, de lo que sucede. Y acá el problema de todo es el narcotráfico. Y el problema es el narcotráfico, pero nadie lo controla. No hay combate. Nadie quiere ponerle cacabera al gato. Esa es la realidad. No hay combate real. Ese es el tema. No hay combate real. Si en pleno centro de San Carlos un comerciante con un gaipón tenía almacenado 50 kilos de cocaína y armas y de todo, un comerciante que no tenía antecedentes penales, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un narco conocido, porque todos conocemos narcos, ¿no? Decimos, che, y bueno, es quien está al lado, está el narco. O sea, sabemos que está en una situación de visita porque increíblemente no lo ve la policía, pero lo vemos los vecinos. Bueno, pero esto no era una boca de venta de drogas. Esto era un lugar de almacenamiento de cocaína. Vamos a entenderlo. Esto es gravísimo. Un depósito. Un depósito. Estábamos sacando números hoy y por lo que mencionaba, ¿no? El amigo Almada, después que procesan esa cocaína, porque además era cocaína pura, de primera calidad, él hablaba y manejaba una cifra así como unos 25.000 dólares, más o menos, ¿no? Lo que se terminaba obteniendo aproximadamente por kilo de cocaína, ¿no? Sí, sí, por kilo ya con la droga. No, procesada, mi amigo. Pero estábamos hablando de 1.250.000 dólares, ¿no? Lo de ese cargamento, de estos 50 kilos de cocaína, ¿no? Y, bueno, yo te mencionaba lo que pasó acá en San Antonio, que lo manejábamos. Estábamos hablando de una cifra que supera o anda en torno a los 50 millones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de un mercado que es gigantesco, Celso. Cuando le llega al consumidor final, ¿no? Estamos hablando cuando le llega al consumidor final, no ahora, que está sin procesar. Pero es impresionante, ¿no? El número también. Cuando le llega al consumidor final es tremendo la cantidad. Bueno, a ver, perdón. Un kilo de cocaína cuando sale de Bolivia, sale, capaz que 3.000 dólares, 5.000 dólares, debe estar ahora. No sé, no estoy actualizado con los precios, pero sé que si lo pones en Australia está hasta 120.000 dólares, te lo pagas, ¿no? O sea que, imaginate. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y me quedo con una reflexión y ya tengo que ir cerrando. Ayer cuando estábamos allí en la conferencia de prensa que nos mostraron, me estaba todo muy detallada, la droga, los dólares que ustedes vieron allí, que nos mostramos en Telemundo, todo ese mar de plata y de droga. Una compañera de otro canal me dice, Celso, mira todo esto. Me dice, y uno después piensa en inculcarle a los hijos que tienen que trabajar 8 horas por, no sé, 20.000, 30.000 pesos. O sea, es una reflexión más que de una periodista, de una compañera que es madre y que se da cuenta que lamentablemente está todo podrido. Y que hoy es mucho más fácil vender y acopiar cocaína, como hacía este comerciante. De ser miles de dólares, miles de dólares, porque allí tenían 21.000 dólares, pero había además 350.000 pesos y esto era la caja chica de lo que tenían ellos allí. Entonces, bueno, lamentablemente hoy la reflexión es esa, ¿no? Es decir, cómo convencer a nuestros hijos, a nuestros familiares que, a ver, es más digno trabajar, lamentablemente trabajar y trabajar y trabajar, que ir a la fácil, ¿no? Y hacer, meterse en estas cuestiones, ¿no? Que, a ver, muchas veces terminan mal, pero lamentablemente el ser humano se va acostumbrando, ¿no? A que hoy está libre, mañana está preso. La pregunta, Celso, ¿cuánta pena para esta gente? ¿Cuánta pena? Dos años para quienes fueron a comprar la cocaína, fueron a comprar un kilo de cocaína. Dos años. Ellos cayeron en un momento en que estaban, a ver, estaban haciendo un seguimiento de la casa y, bueno, caen los compradores. Ahí que se llevaban un kilo de cocaína para la curva de Maroñas, un antevideo, para ser vendida en diferentes bocas. Y, después, cuatro años para el dueño de casa. Claro, para el dueño del depósito, digamos. Cuatro, licenciaría, cárcel para todos. Quedó en libertad una mujer que estaba ahí también, que no quedó muy claro cuál era su participación. Y había pocas pruebas en su contra y se salvó. Pero, bueno, cuatro años, en cuatro años, este amigo seguramente, bueno, hará los contactos pertinentes con Brasil, porque acá el punto es el Chuy. En este caso, el Chuy, en otros lugares son otras fronteras, pero en este caso es el Chuy. En el Chuy, evidentemente, está llegando cocaína de Colombia, está ingresando por Brasil y, bueno, es la que se vio en este lugar. De altísima, altísima pureza, como es. Claro, claro, ese es el punto, ¿no? Bien, bueno, vamos cerrando por acá tu participación. Nos reencontramos la semana que viene. Celso, buen descanso, buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. No prendan ninguna chimenea. Un abrazo, salud para todos. No prendan ninguna chimenea, que va a llover, se lo va a agobar todo. No, 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 vaya. Un abrazo al Yerif, un abrazo al Yerif, que se está recuperando. Vio que ahora está recuperando. Salió todo bien, salió todo bien el Yerif. Debe estar escuchando, supongo, porque Ber está viendo más o menos por ahora, ¿no? Después, bueno. Viene la operación, así que bueno, un abrazo. Salió todo bien. Para este amigo que lo necesitamos en las calles. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo, Celso. Chau, chau. Chau, un abrazo, salud para todos. Presentó Aguabá.